La tecnología es una realidad La tecnología es una realidad que en las últimas décadas está cambiando la dinámica de muchas industrias y para los consumidores se ha convertido en un objeto deseable. Ha sido tanto el crecimiento que con el tiempo se ha ido configurando una industria en torno a la tecnología, las industrias de base tecnológica. Se definen como aquellas en las que se da una aplicación masiva de la tecnología, la innovación y el conocimiento. Tienen un elevado dinamismo, aunque no necesariamente son de alta rentabilidad. Ahora, veamos a qué nos referimos con el concepto tecnología. Se trata de un concepto ambiguo y difícil de delimitar. Su idea central es el conocimiento, es decir, un conjunto sistemático de conocimientos ordenados en torno a la consecución de un fin. La tecnología o las tecnologías en general también están sujetas a una evolución y, por tanto, también se puede hablar de un ciclo de vida. Su evolución es similar a la de la trayectoria que siguen los productos y se representa en forma de S. Podemos hablar de cuatro fases. En primer lugar, una fase embriónica. En esta fase no se esperan resultados a corto plazo y es necesaria la inversión en I más D. Una segunda fase que sería la de crecimiento. En la fase de crecimiento ya se han despejado las dudas del mercado y, en general, los resultados son superiores a la inversión. Una tercera fase sería la de madurez, donde se reduce el crecimiento y las ventas e incluso se estancan. Y, por último, una fase que sería la de envejecimiento, que llega tras la fase de madurez y suele ser habitual que la tecnología o muchas tecnologías queden obsoletas, haciéndolas, por tanto, poco atractivas para el consumidor y para la empresa. Cada fase del ciclo de vida se puede asociar con un tipo de tecnología. En la fase embriónica se habla de tecnología emergente, que acarrea una alta incertidumbre, pero tiene un gran potencial desarrollo, de manera que ofrece una buena oportunidad para la innovación. En la fase de crecimiento se habla de tecnología clave, ya que está desarrollada y aceptada por el mercado y será la base para la diferenciación. En la fase de madurez se habla de tecnología básica, ya que suele estar disponible para todo el sector cuando se llega a esta fase. En la fase de envejecimiento ya no procede a hablar de tecnología, sino más bien de obsolescencia. En cualquiera de las fases, la tecnología es un concepto relacionado con la innovación, especialmente está relacionado con la innovación en las fases de embriónica y en la envejecimiento. En la fase de envejecimiento se relaciona con innovación en el sentido de la necesidad de cambio o bien porque en algunas están apareciendo tecnologías que sustituyen a la tecnología al uso. en la fase de la tecnología, ubicación, Gracias por ver el video.